Ayer se inició la COVID-27, la de Qatar, que es la, este, ¿quién es él? ¿Qué hay? Ah, ¿estás mirando con él? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces? ¡Ey, pasa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, o no, es nuevo. Es nuevo, es nuevo, es nuevo. ¿No conocen ahora? ¿Es una cultura nueva? ¿Qué haces ahí? Entonces, están buscando, digamos, reducir el impacto del cambio climático. Este tema del cambio climático es un tema muy controversial. Muy controversial porque va a tener defensores y va a tener muchos detractores. Por otro lado, los defensores van a encontrar, pues, que el hombre está haciendo estragos en el planeta y se necesita tomar medidas urgentes para poder producir ese impacto. Por otro lado, van a encontrar grupos de personas que, vaya a decir, la Tierra está en cambio y constante desde el Big Bang, dicen ellos, ¿no? Ha tenido periodos de congelación, periodos de calentamiento, periodos de incremento de temperatura, periodos de reducción y la capacidad de impacto de la vida humana en el clima, pues, es relativamente baja. Así va en su reunión número 27. Vamos a ver con qué novedades nos sale ahora. Bueno, tal vez la novedad muy interesante de esta reunión es que por primera vez han convocado a la mayor parte de representantes de grupos religiosos, ¿no? Habíamos estado revisando el primer tipo de gráfica, la gráfica de presión. ¿Presión dónde? En la arteria, ¿no es cierto? ¿Ah? No. ¿Dónde? En el, ¿qué se llama? ¿Presión arterial pulmonar? No, en el alveolo. En el alveolo. ¿Dónde hemos estado revisando la presión? Presión intraperioral y la presión intraperioral. No, no es intraperioral ni intraveolar. Presión arterial. Es presión en la vía aérea. ¿Verdad? En la vía aérea. ¿Qué cambios van a ocurrir en la presión de vía aérea? Y para eso habíamos dicho que en el aparato respiratorio nosotros estábamos haciendo algunas variables físicas, ¿no? Presión, volumen, flujo, tiempo, resistencia, cumpleantes. Y habíamos empezado revisando las gráficas de presión en las vías aéreas. Así que esta presión puede estudiarse si una persona está respirando de una manera espontánea, como es la gráfica y la curva de una persona con respiración espontánea, o cuando está siendo controlada o asistida por un ventilador mecánico. Entonces, habíamos dicho también que entre los diferentes tipos de gráficas, había gráficas que eran abiertas, ¿cuándo se relacionaban con el? Variable versus Tiempo, ¿no? Presión versus tiempo, flujo versus tiempo, volumen versus tiempo. Y que había variables cerradas o bucles, que era básicamente comparar dos variables entre sí. Presión-tiempo, flujo, perdón, presión-volumen o flujo-volumen, por ejemplo, ¿no? Así que eso más o menos lo hicimos en la clase anterior y hoy ya seguimos con gráficas de presión para completar y luego avanzar hasta donde podamos llegar. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de qué tipo? De gráfica abierta, gráfica de presión, gráfica de presión en modalidad, había dos modalidades, controlada por volumen y controlada por presión. Y que le dije que había una forma bastante empírica, pero muy efectiva, de detectar si estaba en modalidad por volumen o en modalidad por presión. Era por, por ejemplo, por la aleta del tiburón. Si vemos, aleta del tiburón siempre va a ser controlada por volumen. Por volumen. Pero la aleta a veces tiene un mordisco cuando programamos, ¿qué cosa? ¿Qué se programa acá? Que, bueno, que no hay... Tiene un tumo. Delegado, delegada. ¿Qué había? Dentro de esa gráfica se podía observar una meseta que era el reflejo de una pausa, ¿no? Una pausa al final de la inspiración. Por eso se conocía como pausa inspiratoria. Esta pausa inspiratoria me permitía, ¿ya? Me permitía, ¿qué cosa? Uniformizar presiones en toda la vía aérea. Y al uniformizar las presiones, me permitía conocer la presión que estaba ocurriendo en el albibólogo. Por eso, a esta presión meseta, ¿ya? Si nosotros acá tenemos presión y acá tenemos tiempo, en este punto de la meseta, miren, ¿cómo está la presión? Constante. Hay variación del tiempo, ¿no? Pero la presión es constante. ¿Y por qué es constante? Porque en ese momento no entra ni sale volumen de aire. Se mantiene constante. Y las presiones se equilibran. Por lo tanto, la presión en el albibólogo es igual a la presión en el bronquiólogo, igual a la presión en el bronquio, igual a la presión en la tráquea. Todo el sistema de vasos comunicantes tiene la misma presión. Por eso, pues, a nosotros nos dan esta información clave que de manera indirecta nos refleja la presión albibóloga. Albibóloga. Que es el valor que nos importa. Así que, tenemos esta gráfica de presión y podemos encontrar, habíamos dicho por ejemplo acá, una gráfica que posiblemente puede reflejar incremento de la presión inspiratoria pico manteniendo presión meseta. Aquí, aquí se está reflejando incremento de resistencia. Este incremento de resistencias puede también ser incremento de flujo. O sea, si es que el flujo se incrementa, la resistencia se va a incrementar. Y por tanto, se va a reflejar con incremento de la presión inspiratoria pico. Por otro lado, cuando ese incremento es también presión inspiratoria pico y presión meseta, ¿qué significaba esto? Significaba que la presión alveolar, ¿cómo está? Se ha incrementado. Y si la presión alveolar se incrementa, es porque ese alveolar no tiene la suficiente capacidad de recibir un volumen. ¿Ya? Baja distensibilidad. Entonces, ahí tenemos esos dos valores que ya, dos para una pequeña revisión de lo que hemos estado haciendo. Esto es gráfico y esto es la vida real, ¿no? Entonces, en la vida real, acá tenemos un tipo de gráfico, por ejemplo. ¿Qué tipo de gráfico es esto? Por volumen, encontrarlo por volumen. Es una gráfica abierta, gráfica de presión, ¿no? Gráfica de presión, ¿dónde podemos observar qué cosa? ¿Qué les habíamos dicho en las gráficas de presión? Que si observamos gráficas negativas significadas, ventilación espontánea o esfuerzo del paciente. Esta es una modalidad llamada ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Qué significa eso? El paciente hace el esfuerzo inicial, inicia la respiración. Por eso la máquina detecta una presión negativa, lo detecta. Pero inmediatamente, la máquina le ayuda. O sea, vamos a pensar que un paciente que salió de sala de operaciones está con efecto residual de relajantes musculares, pero ya quiere empezar a respirar por sí mismo. Entonces, hace pequeños esfuerzos respiratorios, pero no es suficiente para tener un volumen corriente o un volumen viral. Entonces, la máquina detecta esto, este esfuerzo, lo grafica y dice, no puede respirar, entonces yo te ayudo. Inicia la máquina de ayuda. Inicia la máquina de ayuda. Por eso es ventilación intermitente sincronizada con el esfuerzo del paciente. Este es un tipo de gráfica de presión también. Aquí está, para ver de forma general, te veo un poquito más graficada, ¿no? El esfuerzo. Mira, ahora hasta te lo pintan de colores. El rosadito es el esfuerzo del paciente, generalmente. ¿No? ¿Y vosotros ahí le he hecho bien? Aquí probablemente han hecho alguna manipulación de los controles y no salió graficada de manera completa. Podemos tener también, ¿no? Otro tipo de modalidad llamado modalidad asistida y modalidad controlada. Es decir, cuando una máquina te controla absolutamente todo, no te deja hacer ningún esfuerzo respiratorio. Control total. Cuando hay ese tipo de control, no vamos a encontrar esfuerzo del paciente. Si el paciente hace un esfuerzo en modalidad controlada, entonces en la medicina eso se conoce como asincronía o lucha con el ventilador. El paciente está peleando con el ventilador. Mientras el ventilador lo quiere controlar, el paciente se opone y dice, no, yo quiero mantener mi propio patrón. Y entonces hay asincronía, no están sincronizados. Pero también hay otra modalidad llamada asistida, que es, esta es una modalidad asistida, por ejemplo. ¿No? Donde el paciente inicia, ya, inicia acá, ventilación. ¿Por qué? ¿Por qué detectó? ¿Por qué? Porque hay presión negativa. La presión negativa es la clave acá. Entonces la presión negativa me está detectando el esfuerzo o la ventilación esforzada. Y una vez detecta, entonces, la máquina le ayuda. ¿Qué modalidad es? Asistida. Asistida. En modalidad controlada por? Volumen. Volumen. ¿Ale, esa es el tiburón? ¿Ya? Lo voy a repetir, repetirás, hasta que quede grabar su género. Bien, entonces las gráficas de presión no son tan complicadas. ¿Qué es lo que hay que recordar? Presión pico, presión meseta, si estamos con ventilación espontánea, ventilación mecánica, o si es que hay esfuerzos, si es que hay asincronía. Básicamente los detalles para reconocer una gráfica de presión. La gráfica de volumen es mucho más sencilla, ¿no? ¿Ya? Contiene una gráfica de volumen, es muy semejante en ventilación espontánea o en ventilación mecánica. ¿Qué le puse eso? Para deducir para la gente, ¿sabes? ¿Ya? Están despiertos, pero esto solamente para recordar cómo fue la primera anestesia. ¿Ya? Esta es una foto del Mastrofísio Spott, mirad, donde se realizó el primer, la primera anestesia oficial el 16 de octubre de 1846. ¿Ya? 16 de octubre de poco. Y no recuerdo porque es el día de la anestesiólogía. ¿No? Día mundial de la anestesiólogía. Lo celebramos en todo el mundo. Yo soy anestesióloga, así que no puedo sorprender. Como está este gráfico. El que fue, digamos, el anestesiólogo, no era médico. Era dentista, morto. Él intentó estudiar medicina en Harvard. No tenía recursos, por lo tanto dijo, bueno, entonces me quedaré como dentista. En este tiempo, ser dentista era lo peor que podía ser. Era uno de los profesionales más odiados del pueblo. ¿Se imaginan sacar el diente sin anestesia? Ah, ese era el dentista. O sea, pasar por el consultorio dentista era pasar por algún infierno. Entonces, a los chicos, se portan bien, matigo al dentista. ¿No? Entonces, él, entonces, quiso revolucionar el tratamiento odontológico, buscando, pues, formas de modificar el dolor. Así que, recordó de sus clases de química en medicina, donde estaban experimentando con éter, con cloroformo. Y él utilizó, pues, el éter, en esa primera anestesia. Él experimentó con los animales domésticos. Él tenía conejitos, tenía parito, con quienes estaban haciéndolo dormir. Y les hacía algo único y no reaccionaba. Entonces, él propuso al cirujano, no me acuerdo el nombre del cirujano, yo te puedo dormir y hacer la primera cirugía. Y miren, aquí está su máquina de anestesia. ¿Ya? Así era la cirugía, esa lista de todo el, de todos los lectores. No había salado operaciones. Ponte tu mascarilla, ponte guantes. No, no había nada de eso. Y no había eso hace mucho. Hace poco. Y con la introducción, hace pocos, más de 150 años, en un contexto de tiempo de vida de la humanidad, no hay nada. Y aquí están haciendo la cirugía, ¿no? Acá miren el monitor. ¿Cuál es el monitor? No, el monitor es el pulso. El internista, ¿ya? El internista, que debe ser él, debe ser el semiólogo, que está, a ver, pulso saltó, a ver, radicalia, a ver, mira, hay descarga, hay dolor, pulso dícrito, entonces, mano constante en el pulso. Y el cirujano trabajando acá, ¿no? El cirujano, como siempre, preocupado en el corte y se olvida de todo, ¿no? Entonces, este, se olvida la primera cirugía. Bueno, ya despertaron. Funcionó. Funcionó. Los logros en la cirugía se han dado debido a los avances en la anestesiología. Sin avances en la cirugía, es imposible avanzar en la cirugía. Por ejemplo, para hacer una cirugía de corazón, pues hay que asegurarse de mantener vivo al paciente sin el corazón. Como mientras está haciendo un trasplante de hígado, hay que mantenerlo vivo sin el hígado. Y el trabajo de mantenimiento es de la anestesióloga. Los cirujanos hacen todo el trabajo técnico-operativo y la clínica quirúrgica es de la anestesiólogía. y la clínica quirúrgica es de la clínica quirúrgica es de la anestesióloga. Y la clínica quirúrgica es de la clínica quirúrgica. Porque es el que tiene que hacer la priorización. Afuera hay 50 cirujanos que quieren entrar diciendo que todos son urgentes. Está el ginecólogo, quiero entrar. Está el cirujano, negro cirujano, no, que la cabeza es importante. El cardíaco, mira, yo tengo aquí una ventana africánica. Todos quieren entrar. El traumatólogo, tengo una fractura de un niño, quiero entrar. Todos se pelean por entrar. ¿Qué define? Esa es la relación en base a criterios de priorización. Hay criterios que se tienen que dar. Entra, entra y punto. No reclamo. Volúmenes. Ahí está. Hay que conocer los volúmenes que hemos mencionado. Inspiratoria, inspiratoria, volúmen en minuto. El tema de volumen, algunas máquinas ni siquiera ya lo registran, porque la curva es semejante, ¿no? Una curva constante, con pocas modificaciones. Esta es la gráfica de volumen. Sencilla. Fase inspiratoria, fase expiratoria. Gráfica abierta, volumen versus tiempo. Tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio. Entonces, este punto máximo me está reflejando el volumen corriente inspirado. Acá podemos encontrar algunos detalles que nos pueden orientar a algunos procesos que se están poniendo en la gráfica de volumen, por ejemplo. Tenemos la fase inspiratoria, la fase expiratoria. Pero esta fase expiratoria no llega a la línea de base. Entonces, probablemente hay fuga en el sistema. El tubo no está con el suficiente balón inflado, de repente el prorrogado tiene un hueco. Diferentes situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Cuando eso ocurre se llama fuga del paciente. Pero en este caso es el efecto contrario, ¿no? Aquí en la fase expiratoria cruza la línea de referencia. ¿Por qué? Porque en la expiración probablemente el paciente hizo un esfuerzo adicional. Tenemos un volumen de reserva expiratoria. Entonces, si es que el paciente hace un esfuerzo adicional, pues va a eliminar más volumen de lo que entró, ¿no? Inspira 500 y elimina 600. ¿De dónde salen esos 600? De esos 100. Me sale del volumen de reserva expiratoria que todos tenemos. Expiración activa. A ver. En este gráfico. ¿Tenía preguntas? Sí, en la anterior. Entonces, el volumen de reserva es una cantidad menor, pero es limitada, ¿no? Si llega a acabar, se volvería a estar en su dispositivo. No es tanto que se acabe, sino que se está renovando en cada respiración. O sea, no es un volumen fijo constante. Es un volumen de recambio permanente y que permite que en tu respiración puedas tener oscilaciones de acuerdo a la necesidad. Es el volumen de reserva expiratoria. Esto es lo que ustedes pueden observar en la vida real. A ver, ¿qué pueden...? Ahora vamos a preguntar. ¿Cómo te llamas? Maricielo. Maricielo. A ver, Maricielo. Léanme esta gráfica. Maricielo. ¿Se entiende? Maricielo. Maricielo. ¿Cómo se llama? ¿Algo tiene que decir? Mira, yo veo una línea amarilla. ¿Algo, pues, no? Hay una sistemática paralela Así como cuando lee su electrocardiograma Tiene que ver frecuencia, tiene que ver ritmo Tiene que ver de repente imágenes adicionales Entonces, aquí igual, ¿qué puedo decir? Se observa una imagen, ¿de qué tipo es esto? Una gráfica abierta Si la gráfica abierta es algo con el tiempo ¿No? ¿Qué cosa es eso? Presión Entonces la imagen es presión versus tiempo En modalidad controlada por volumen Porque estoy observando En la gráfica de presión, ¿se ha programado qué cosa? Se ha programado pausa 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 Que me permite observar la presión meseta ¿Ya? La presión meseta Y si escribiéramos bien acá Presión Aquí está La presión meseta está en 32 ¿Ya? Acá La presión pico en 41 Los límites de presión normal son Presión pico máxima tolerable es 30 ¿Qué pueden decir acá? Estamos con presión pico elevada ¿Pero por qué está elevada esta presión? Por resistencia en las vías a S No solo eso Miren ¿Qué pasa acá? ¿Llega a la línea de referencia? ¿Qué cosa hemos programado más aquí? Presión Expiratoria Positiva Al final de la Expiración En resumen Pi ¿Se acuerdan del pi? ¿Le dije? Presión Del pi Presión Expiratoria Positiva Al final de la expresión ¿Sabes? Es decir Tiene una presión positiva constante De acá ¿Y cuánto es esa presión De pi? ¿Qué le ha programado? 18 18 O sea La línea imaginaria de referencia es 18 Si yo le quitara ese 18 ¿Cuánto sería su presión pico? 46 Ah 41 menos 18 Entonces relativamente pues no está Tan incrementado que digamos la presión Si no es la presión Pip La que me ha provocado ese incremento A ver pero la idea era ver volumen A ver ¿Qué me tiene que ver volumen en este Gráfica de volumen? ¿Cuál es su nombre? ¿Talier? A ver Creo que el siguiente volumen Y la meseta final Cada puntito no está así Porque vos Es una meseta que tiene cada uno Estaba observando que en la gráfica de volumen ¿No? Al final de la instalación Hay un corte ¿No? Hay un corte ¿Y qué estaría representando? Si ustedes prolongan esto ¿A dónde llega? Ah Porque estos tres gráficos ocurren de manera simultánea Claro ¿Ya? Tienen que relacionar Está pasando de manera simultánea Entonces ¿Qué está reflejando este cortecito en el volumen? La pausa inspirada La pausa inspiratoria Mientras En la gráfica de presión Observan pausa acá En la gráfica de volumen La pausa lo observan en la En el gráfico En la punta En la punta Y no, pero pausa también sería un pico Exactamente Si no programan esto Se va a hacer un pico solamente Esto sería ¿No? De manera Continua Miren Para tener idea de las cosas que ocurren de manera General Y si es que aprovechamos el gráfico para ver El ¿Cómo está el flujo en esta En esta pausa inspiratoria? ¿Cómo está el flujo acá? Durante la pausa Normal Continuo En este momento de pausa Aquí En este pedacito ¿Cómo es el flujo? Me da un chocolate ¿Qué me dice? Continuo Continuo Yo dije que no es igual Ya tenemos que un chocolate Del gusto Ah Ah Eso Continuo Pero el gusto No Ya Con la mano Con la mano Continuo Falso Persistente Falso Falso ¿Qué más? Bajo Normal 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 Nada Me dio el chocolate Disminuido Nada Flujo cero Ah Sí ¿Qué flujo cero? ¿Por qué flujo cero? No entra que sale Aire Ya Ya No hay flujo Ay No 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 Cero Ahora Ahora Quieren ustedes acá Esa es la gráfica de flujo Vamos allá Pero cuando lo echemos atrás En esta gráfica de flujo ¿Dónde venían Ya ¿Dónde venían el flujo cero? En la altura de la línea ¿Ah? En la línea En la línea En la línea En la línea de cero En la línea de referencia Ajá Entonces En este momento Si es que yo hago un trazado Continúo acá Voy a ver de qué Justo Está en el momento Cero Cero En esta raíta Aquí El flujo No entra ni sale El flujo Cero Miren Para que ya vayan integrando Algunos Algunos conceptos Claro Y este es el ventilador de bucio O sea que cuando ya ustedes vean El ventilador nos asusta Ya saben Ah ya Es gráfica de presión Volumen Flujo ¿De dónde eres? El OPU Ah Otra cosa Otro nivel Otro nivel ¿No? Nivel La raza distinta Normalmente Habitualmente Esos temas de gráficos No son manejados Por el 90% De los medios Ah Porque no Están tan familiarizados No siempre están frente De una máquina Pues tal vez lo miraron bien Y después Pasan con El 80% El 200% De que hicimos Nos Dedicamos a Recordar aquello Con la que frecuentemente Estamos En contacto Entonces Si ustedes Empiezan a Comerir Se van a reconocer Más rápidamente No se van a asustar Aprovechando otro gráfico Este es una Un tipo de marca De ventilador Esta es otra marca Miren Esa marca no está chévere Profesor Esto Es otro tipo de Gráfico Porque ya Les puse para ejercicio A ver Ahora en el examen Le voy a poner solamente Un gráfico Y te lo van a interpretar No 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 A ver Pamela Pam Aparece A Pam A ver Ahora me está en primera línea ¿Cuál sería la otra modalidad? Controlada por Escripción Programado en modalidad Controlada por Escripción Porque se observa ¿Qué cosa? Una onda Cuadrada Una onda cuadrada Cuando ustedes observan Onda cuadrada En gráficas de Presión Está en modalidad Controlada por Presión ¿Qué más pueden ver? ¿Hay programación de PIP? Sí Claro ¿No? Hay programación de PIP Porque no llega a la línea de Base Está Digamos Con un valor ¿Y cuánto tiene valor? Seis Seis ¿Ves? Nos estamos acostumbrando A que son imágenes reales ¿No? Y no hay esfuerzo ¿Ah? No hay esfuerzo Sí No hay ventilación espontánea El paciente puede vivir No puede pasar ese Vente Se pasó todo Esta no puede estar Esta pregunta no Que siempre a veces Me acuerdo del encuentro Y me hice Y hago Y ahora lo vamos a pasar Y ahora lo vamos a pasar Y ahora lo vamos a pasar Y miren Esto era para mostrar La gráfica de flujo La gráfica de flujo Acá Hay Esa meseta que había No hay ¿Ya? Porque no hay La pausa Y ya está Yo he hecho un proceso Continuo Y la gráfica de volumen Facilito La pregunta sería ¿Cuál es el volumen Vidal programado? ¿Ah? Este es el volumen Medito Ya, después vamos a comentar Acá Hay uno para programar Y otro Que mide lo que has programado Supongamos Yo le programo 300 Pero la máquina me mide 366 ¿Ya? Compara lo que yo programo Con lo que Estoy midiendo Con el sensor de flujo Que le dije ¿Ya? Entonces Acá vamos a A ver La gráfica de volumen Bastante sencilla No hay ningún tipo de De módulo ¿Cuál será la frecuencia? Como 20 ¿Ah? ¿Frecuencia respiratoria? 20 20 ¿Ya? Para que vaya reconociendo Una cosa ¿La gráfica De El tiempo Es diferente A la A la A la A la A la Sí Porque Tenía presión Y tenía El pujo Ok Entonces ¿Esto está midiendo? Siempre lo van a dar Una gráfica de ¿Esto está midiendo? Esperación ¿Esto mide? Lujo ¿Esto mide? Volumen Volumen Son variables Totalmente distintas Totalmente diferentes No son extrapolables Pero si son Complementarias Bien Entonces En los En el tema De volumen Lo que nos interesa Son estos valores Volumen Inspirado Volumen Expirado Volumen Minuto Inspirado ¿Cómo salga El volumen Minuto? Multiplicado Volumen Y dar Por frecuencia Respiratoria Respiratoria Igual Semejante La fármula Aquí Notamos algo ¿Qué observamos acá? Hay una diferencia Entre el volumen Inspirado Y el volumen Inspirado Eso entonces Por la Presencia de Fuga Fuga Normalmente Debe Ser Semejante Si es que La expiración Es menor Está saliendo Menos de lo que ha entrado Entonces Hay fugas Especialmente Estiración Acaribada Y aprovechando el gráfico Acá Porque en la gráfica Cerrada No se llega Al nivel Inicial A ver La última ¿Cómo se llama? Romina A ver Romina ¿Dónde está la gráfica De presión? Señálame No No está en tu libro Acá depende Gráfica de presión Ah Esta Esta Ahí está A ver ¿Qué dice Lady? Lady ¿Cuál? 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 La tercera línea La primera La primera La base Miren ustedes Si ustedes quieren ver Cuál Qué tipo de gráfico Está midiendo Qué variable Tienen que también fijarse En las unidades La presión ¿Se puede medir En términos de CO2? No Por lo tanto No puede ser Gráfica de presión Porque Me están midiendo CO2 ¿Esto puede ser presión? No Porque acá me dice Lepismografía ¿Esto puede ser presión? No Porque me dice Flujo ¿Esto puede ser presión? Sí Porque acá es presión De vida aérea Entonces hay que leer también ¿No? Hay que analizar El gráfico Hay que mirar Las unidades Las pantallas Han sido hechas Para facilitar La vida ¿Esto puede ser presión? ¿Esto puede ser presión? ¿Ah? Vamos a hacer en clase Cuando hagamos espacio muerto Vamos a hacer eso Se llama capnografía Curva de capnografía ¿Cómo dijo Plenismografía? Plenismografía O saturación ¿Ah? ¿Cuál es el volumen? El último ¿Aquí? No hay volumen No hay volumen No hay volumen ¿Por qué? Porque a este A esta marca Dijo para qué Vamos a poner Un espacio Para volumen Si solamente Va a marcar igual Lo mismo siempre En uno u otro lado Mejor solamente Le ponemos el valor ¿Me entienden? ¿No? Entonces Cada marca Lo presenta De acuerdo A A A Como ellos Lo diseñan Y es el médico 1, 2, 3, 4, 5 Tiene 5 líneas Para programar De los 20 O puedes ir modificando Ahora me interesa esto Ahora me cambio el otro Y ustedes ya hacen La variabilidad Gráfica de volumen Me van a combinar Me van a combinar Me van a combinar dos Variables Presión Versus volumen O flujo Versus volumen ¿Ya? Entonces en este caso Estamos con presión Versus volumen ¿Qué podemos decir De este gráfico? ¿Qué características Vamos a reconocer? Un primer punto Que tenemos que reconocer Es La pendiente Si es que yo Aquí ¿Qué pasó? Pendiente La que se va ¿Qué es ella? ¿Ah? ¿No? ¿No me explico de acá? No No ¿No? Si quieres hacer su tesis Me gusta ir grabando Pero ahorita estoy A full Bueno Ustedes No, ustedes tienen que ir grabando Ustedes no tienen que pagar la impuesta Está bien Hay que participar Para apoyar Todos los Todas las escuelas Que sean posibles Yo los lleno también Pero justo Justo ahorita Estoy en el momento Y ya no es de acuerdo Estoy tirado Sí Y ya para mí La verdad Bueno Entonces Si hacemos nuestro eje Nuestro eje cartesiano Vemos pues que Un primer elemento Que tenemos que reconocer En las gráficas cerradas Es la pendiente De la curva Ya todas las gráficas Puedo tener una pendiente De esa manera Puedo tener una pendiente Aquí Puedo tener otra pendiente Por acá Cualquier Cualquier ángulo Puedo encontrar En esto Entonces acá tengo Un ángulo Acá tengo otro ángulo Acá tengo otro ángulo Acá tengo otro ángulo Tengo diferentes tipos De pendiente Y cada tipo De pendiente Me va a reflejar El grado De distensibilidad De alguna forma De alguna forma La pendiente La pendiente Me está informando Si un pulmón Es más O menos Distensible A pendiente Más desviada A la derecha Menor distensibilidad Pendiente Desviada A la izquierda Mejor distensibilidad Otro aspecto Que tenemos que recordar Con la gráfica cerrada Es la dirección Del movimiento Aquí por ejemplo Nos está indicando Que la dirección ¿Cómo es? Andy Horaria Porque eso significa Que probablemente Voy a tener Otra dirección Que podrá ser Horaria ¿Ya? Entonces la dirección De la curva Es importante Por ejemplo Puedo tener Una gráfica Más o menos De esta naturaleza ¿Ya? Dirección Horaria Pero Puede ocurrir Que Pero puedo tener Una gráfica Horaria Miren acá ¿Cómo es la dirección En esta parte? Horaria ¿Acá? Antioraria Entonces Podemos encontrar Diferentes formas De gráficas Por eso es importante Conocer La dirección De la curva Toda dirección Antihoraria Es ventilación mecánica Y la dirección Horaria Generalmente es Esfuerzo De paciente O ventilación Espontánea ¿Ya? Horaria Ventilación Normal Horaria ¿Ya? Ventilación Espontánea Antioraria Ventilación Mecánica Miren Y también Encontramos Dos fases ¿Ya? En Las Gráficas Cerradas La fase Inspiratoria Que es la primera Vita de la curva Y la fase Expiratoria Algunas veces Estos gráficos Pueden tener Una Distancia Entre las dos Líneas Más o menos Promedio Pero hay gráficas Donde La histéresis La histéresis Es el grado De separación ¿Ya? La histéresis Los fisiólogos Conocen La histéresis A esa línea De separación Por ejemplo Yo diría La gráfica Inspiratoria Esta Marrón Con esta otra Tienen una buena Histéresis Tienen un buen Margen de separación Pero En la Gráfica Roja El margen De separación Es estrecho Menor Histéresis Menor Separación Entre las dos Líneas Inspiratoria Y Inspiratoria Te está Indicando El grado ¿Ya? El grado De Elasticidad Que tiene Digamos El tejido Pulmonar Una buena Histéresis Tiene una buena Amplexación En cambio Lo otro Casi retorna Por la misma Línea No 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 tiene Digamos Un buen Componente Elástico Aquí por ejemplo Diferentes Tipos de 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 Gráfica Acá Ventilación Controlada Dirección de la Crua Antioraria Antioraria ¿Aquí? Oraria Y Antioraria ¿A? ¿Ahora ¿Quién es ustedes? Listo El verde Miren eso ¿Ahora? ¿Ahora? ¿De dónde sale la rocita? La inspiración es horario ¿Ahora? 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 Horario Horario Antiorario Antiorario Eso lo procuro en general ¿Ya? Esta es una ventilación asistida El paciente inicia Y la máquina de ayuda El paciente inicia La máquina de ayuda ¿Cómo reconozco Que el paciente inicia? Porque este es el punto cero ¿De qué? De presión Hacia este lado ¿Qué cosa es? Negativo Negativo Entonces hace una presión Negativa Es ventilación Es contánea El tercer gráfico ¿Qué es? El primero Es mercante Es mercante Es antioraria Eso está mal hecho ¿Qué les parece? Nos queda un libro Pero esa parte está mal hecha Porque la gráfica Debería ser primero por acá Luego acá Es horario Es horario ¿Por qué digo Que es espontánea? Porque tiene fase Negativa Todo es de negativo Y en la fase negativa Tiene que ser Horario ¿Ya? Horario y antihorario Entonces su diseñador No le entendió bien Y lo hizo La fecha al revés Aquí Otro elemento más Algunos componentes ¿Ya? En la gráfica De vía a él Presión de vía a ella Encontramos Una variable Presión Inspiratoria Pico Pico ¿Dónde encontramos Aquí la presión Inspiratoria pico? ¿Ya? En el punto más Alejado Del eje De las presiones Entonces yo veo presión En qué punto Que está más alejado Acá Entonces Donde se intercepta Con el volumen Que es la presión Inspiratoria Pico Pico ¿Qué más vamos a encontrar? Mira En el pi ¿Dónde encuentro La propina Acá Está iniciando En el punto cero ¿Ya? La gráfica cerrada Se inicia en el punto cero Pero en este lado ¿En qué punto Está iniciando? Si está A un intervalo Del eje De las Presiones Presiones Entonces Eso es La programación De la Pi ¿Ya? Presión positiva Al final De la Expiración ¿Qué otro elemento Vamos a encontrar? Veamos Ahí está Fase Inspiratoria Presión Inspiratoria Pico Tenemos Programación De Pico Fase Expiratoria ¿Ya? Y llega Al punto Al punto De inicio Entonces Más o menos La dirección De la curva Ha sido En ese sentido Anti Horario Ventilación Mecánica ¿No? Ventilación Mecánica El punto Máximo Presión Inspiratoria Pico Pero Hay un punto O hay un segmento Donde El volumen Es Constante No entra Ni sale Volumen ¿Qué me hace eso? Pausa O presión Meseta O presión Platón ¿Ya? Ahí Y también Aquí encontramos Esa representación ¿Dónde? Acá Esta presión Meseta Solamente Lo vamos a encontrar Cuando Esta gráfica Presión Volumen Ha sido Programada En modalidad Controlada Por volumen ¿Cómo se reconoce? Porque siempre va a decir PCB Controlada Por volumen ¿Ya? Seguimos Eso nos da también La presencia De la pendiente Ahí viene la pendiente De la curva ¿Ya? Ahí viene la pendiente De la curva Esta pendiente De la curva Nos va a reflejar Otro elemento Importante Conocida como Compleance La compleance La compleance O distensibilidad Miren Entonces ahora Entienden Que la pendiente Es la distensibilidad El grado De la elongación Que tiene el tecido Pulmonar Sin embargo Hay dos tipos De compleance Compleance Dinámico Y compleance Estático El compleance Estático Y dinámico Se diferencian Porque Ustedes saben Que La compleance Es la relación De volumen Con presión ¿Ya? Cuando La presión De referencia Es la presión Pico Es la compleance Dinámica Y cuando La presión De referencia Es la presión Meseta O la presión Plató Es la compleance Estática En términos De mnemotecnia Cuando El volumen Está Estático Y no se mueve Entonces Es durante La presión Meseta Y cuando Está en pleno Movimiento Compleance Dinámica Es como Para recordar ¿No? ¿Cuál es cuál? Compleance dinámica Y compleance Estática Ambas Son formas De expresar La distensibilidad Pulmonar ¿Qué otro elemento Vamos a encontrar? Y aquí Por ejemplo Un pequeño Copsicio Ahí tenemos ¿Ya? Tenemos un paciente Que empieza así ¿Ya? Está mirando Ha programado gráfica Presión volumen En su monitor Y está haciendo Este gráfico ¿Ya? Este gráfico Pero Ustedes se van a almorzar Y cuando regresan Encuentran La gráfica María ¿Qué otro elemento Que pueden Decir ustedes? Disminuyó la confianza ¿Ya? Primero Hacemos análisis ¿Ya? Gráfico Estamos en una gráfica Presión Volumen ¿Ya? Modalidad Controlada Por volumen También La gráfica La gráfica final En relación A la gráfica Inicial Presenta Algunas Diferencias En primer lugar Tenemos una presión Inspiratoria Pico Más Elevada En este caso La presión Inspiratoria Pico Que está en este punto Y en este otro lado Está en este otro Punto Y hemos visto Que la presión Inspiratoria Pico Se ha Incrementado Presión Inspiratoria Pico Elevada La presión Meseta ¿Cómo está la presión Meseta? La presión Meseta En ambos casos Está en el mismo En el mismo Punto No se ha Modificado La presión Meseta ¿Ya? Es igual La presión Meseta En el anterior Como En el caso Final La presión Necesita Sienta La vez más Desde donde Inicia Claro Es El punto Donde No hay Modificación Claro Es general El nivel Inferior ¿Ya? Entonces tenemos Meseta Conservada En buena cuenta Si nosotros Esto lo trasladamos A gráfica De presión Vamos a encontrar ¿Qué cosa? Esto sería El equivalente A una gráfica Si esto empieza Así ¿No? En el otro caso Daríamos Algo así ¿De acuerdo? Incremento De Presión Pico Pero Manteniendo Presión Meseta En el caso De la gráfica Presión Volumen Lo observamos Así ¿No? Lo estamos observando De esta manera Y si lo reflejamos Con pendientes Entonces ahí Garminamos la presión La compleance La compleance Dinámica ¿Ya? Y la compleance Estática La compleance Dinámica Previa ¿No? Era más o menos Esta Hemos tenido Una desviación De la compleance Dinámica Hacia la De derecha ¿Ya? Desviación De la compleance Dinámica Hacia la derecha Entonces Vemos acá El análisis De la gráfica Presión Volumen ¿Y el doctor Por qué Esto se daría El mismo caso Que esto Aquí van a tener Entonces Problema de vías Aérea Problema de Resistencia ¿Ya? Resistencia Ahí Vías Aérea La misma Situación Paciente Que está así Pero ahora Tenemos Un segundo Momento Donde nuestro Paciente Hace Este segundo Gráfico ¿Ah? ¿Cómo está Con la presión Espectadora En pico? La presión Eseta Entonces Aquí estamos Ante Un problema De De resistencia Como de ¿Cuál sería? De distensibilidad De complán De distensibilidad Es un problema Parenquimal El otro Es de vías aéreas Y esto es Problema de equipo Al Pero al lado Porque lo que se ha Modificado ¿Qué cosa es? Básicamente La meseta La presión Inspiratoria Al pico Se ha elevado Pero por Desviación De la meseta Mientras que La meseta Inicial Estaba En este punto La meseta Ahora Está Más Elevada ¿Ya? Eso es lo que está pasando Digamos En esta gráfica Presión Volumen Ahí está Complianza Estática ¿Qué es lo que se ha Modificado? Desviación Derecha De la Complianza Estática La Complianza Dinámica También se mueve Pero es debido Al incremento De la Complianza Estática Ahora Todo esto es En modalidad Controlada Por volumen Pero En modalidad Controlada Por presión Tiene algunas Variantes ¿Cuál es la Diferencia Entre esas dos Modalidades Principales Los ventiladores Intentaron asegurarnos En este grupo ¿Sabes qué le dice Ventilador? Tú me aseguras De dar un volumen Constante A mi paciente No me interesa A qué presión Pero Asegura De ingresar Un volumen Controlada Por volumen En este otro grupo Tú me aseguras De dar Un volumen Pero sin pasarte De esta presión Lo más que vas a dar Es esta presión Controlada Por presión No me interesa Mucho el volumen Que vas a dar Lo que me interesa Es que no te pases De una presión Dos modalidades En este caso Es modalidad Controlada Por presión Igual vamos a tener Los gráficos Y como es Si es que yo he puesto Por ejemplo Mi límite de presión Ya Que en este punto Sea mi límite de presión De ahí No va a pasar Este ventilador Nunca voy a encontrar Aquí Que de pronto Me de esta Esta imagen Porque mi límite Es esto Ya Límite de presión Modalidad controlada Por presión Lo que voy a encontrar Son variaciones De volumen Por ejemplo En este caso Acá tengo La fase Inspiratoria La fase Expiratoria Muy parecido Voy a encontrar Una Compleancia De tipo Dinámica Compleancia Estatina No No hay ¿Por qué? Porque estamos Controlada Por presión No hay pausa Ya Entonces ahora Encontramos Una siguiente situación Ahí tenemos Una imagen Y veo Y veo que En un segundo Momento Tengo Esta imagen ¿Hay modificaciones De la presión? No Porque la presión Es la que está Este Constante Y tiene un límite Máximo ¿No? Entonces la presión Es la misma Al inicial Y a la final Lo que ocurre Es que En el segundo Gráfico A la misma Presión Hay menor Volumen ¿Ya? Porque acá A esa misma Presión Le da un Volumen A ¿Ya? Y en un Segundo momento Voy a encontrar Un volumen B Tengo dos Volúmenes En el Segundo caso En el Segundo caso ¿Qué estaría Ocurriendo? Si es que A la misma Presión Estoy Encontrando Menor Volumen ¿Por qué Factor? ¿Es por Obstrucción? ¿Es por Resistencia? ¿O por Compleaños? ¿Cuál De los dos? Cualquiera En Modalidad Contralada Por presión No puedo Discriminar ¿Qué voy a hacer Cuando quiero Discriminar? Le cambio De modalidad Y le programo Pausa Quiero saber Si es por Resistencia O por Compleaños Y la modalidad Problema Me dirá eso Acá Solamente me dice Tienes problemas Anda a buscar Donde está el problema ¿Ya? Entonces acá Vemos esa Característica De la Este Del De Estilado Controlada Por presión Generalmente Eso Hacen En pacientes Con Lesiones Pulmonares Severas Donde quieren Cuidar el pulmón Controlando La presión Porque saben Que el volumen No se va a incrementar Después de esa presión Se ve que Están vigilando Porque En esta modalidad El ventilador No te asegura Un volumen Puede dar Un volumen Bajísimo Que te Retenga el CO2 O un volumen Que tú deseas Pero no te va a poder Controlar Volumen Lo que se está Modificando Es la Compleza Dinámica ¿No? En este caso Con disminución De esa Compleza Dinámica Ahora La gráfica En la clase En la gráfica Presión Volumen Puedo encontrar Algunos puntos De modificación O llamados Puntos De inflexión Generalmente Estas gráficas Son gráficas Más o menos Sin muy ideas Casi Más o menos Hacen Esta secuencia Por ejemplo Acá En la primera Parte Hay aumento De presión Aumento De presión Pero no hay aumento De volumen Aumento de presión No hay aumento De volumen Pero llega A este punto Donde un incremento De presión Si tiene gran incremento De volumen A ese punto Donde se produce Ese cambio Se conoce Como punto De inflexión Inferior ¿Ya? Este punto Punto de inflexión Inferior Significa que El albiólogo Que estaba colapsado De pronto Proja Que empiezan A abrirse En mancha Acá La mayoría Está cerrada Y no quiere abrirse Aquí Cruzan este punto Y se abre ¿Ya? Punto de inflexión Inferior Y hay otro punto De inflexión Arriba Donde por Encima Del cual Aumentas presión Pero no aumentas volumen Eso significa Riesgo de Sobredistensión ¿Ya? Riesgo de sobredistensión Y les había dicho Pues que También que esta curva Me permite conocer Tres ¿Ya? Tres zonas La zona La zona De colapso ¿Se acuerdan? Con la zona De alternancia La zona De reflutamiento Y la zona De sobredistensión Entonces La zona De sobredistensión Está por encima Del punto De inflexión Superior La zona De reclutamiento Está entre Los dos puntos Y la zona De colapso Está por debajo Del punto De inflexión Inferior Cada uno De esos Tiene un significado Diferente Y me permite Delimitar Algunas áreas En la gráfica Presión Volumen ¿Es positivo Que pueda pasar Este punto De inflexión? ¿Ah? ¿Es algo positivo Que pueda pasar El punto De inflexión Inferior? Que Lo interesante Sería Que este punto De inflexión Inferior No esté Muy abajo Ni esté Muy alejado Del punto Cero Porque si Mi punto De inflexión Por ejemplo Voy a hacer así Y tengo otro Tengo acá Un punto Y aquí otro punto Significa Que entre Entre la línea A Y la línea B ¿Cuál de los dos Tiene mejor Distensibilidad? La A La A La A Porque a menor Presión Presión Está teniendo Ya el cambio De la columna Acá necesito Con mayor Mayor Presión ¿Qué hora es? 12.50 Ahí tan rápido El punto De inflexión Debe que ser Lo más cercano A cero Son 120 Cáminas De los que Vamos a estudiar 68 Hay otro punto De inflexión Descendente Ya Que también Podemos encontrar Igual Igual En la gráfica Presión Volumen Vamos a encontrar En la fase Inspiratoria Donde se va a reflejar La mayor parte De las resistencias Los problemas De resistencia Y el trabajo Y el trabajo Elástico O el trabajo De distensibilidad En la segunda fase Ya Segundo componente Puede haber familias De curvas Eso que no ve Que en el paciente Ustedes pueden encontrar Diferentes tipos De tráficas ¿Quién lo va a identificar? Ustedes Porque este mismo gráfico Se puede presentar A lo largo del día Y en el mismo paciente ¿Ya? Entonces Hay que estar mirando Hay que estar viendo Fundamentalmente ¿Qué es lo que tenemos Que recordar acá? Que si tomamos Como referencia La gráfica media Vamos a encontrar Que sobre esta gráfica Podemos encontrar Desviaciones a la derecha O desviaciones a la Izquierda Desviaciones a la derecha ¿Ya? Hacia la derecha Significa pues que La compleance Está disminuida Hacia la izquierda Compleance aumentada O compleance O Menor función pulmonar Mejor función pulmonar Que lo queremos Observar de otra manera En las gráficas ¿Ya? En las gráficas Esto Es en modalidad Controlada por volumen Y esto En modalidad Controlada por presión Lo que hemos mostrado En las gráficas anteriores Cuando A una misma presión Observo Progresivamente Disminuciones De volumen Significa pues que La compleance Está disminuyendo ¿Ya? Y si a una misma presión Encuentro Un mayor volumen Entonces la compleance Está Incrementada Aquí la vida real Por ejemplo Puede Tenerse De diferente manera Si el paciente Empezara Como la línea Punteada Y luego termina Como la línea Continua ¿Qué podríamos decir? Disminuyó La compleance Aumentó Se está desviando A la izquierda Ah Esta es la compleance Ah De la moradita Ah ya Ah ya La compleance Ha incrementado Porque se ha desviado Hacia la izquierda ¿Ya? A la izquierda Análisis Análisis gráfico Para el instante Tiene que ser Además mayor velocidad Esto En los niños Es característico Las compleances Están un poco más Desviadas ¿Hacia dónde? Hacia la derecha Porque tienen vías Aéreas muy delgadas Por lo tanto Tienen pues Resistencias Elevadas ¿Ya? En la primera Resistencias Elevadas ¿Qué vamos a encontrar? A ver La gráfica Presión-volumen Me permite conocer También cuál es El PIB óptimo Que yo puedo buscar Han visto que En diferentes momentos Programan PIB PIB Pero ¿Qué tan? ¿Y cómo sé Cuál es el mejor PIB? Acá Haciendo análisis Del gráfico De la presión-volumen Puedo buscar El PIB óptimo Por ejemplo Acá En este gráfico He programado 5 de PIB Y con 5 de PIB ¿Cuánto de complejas tengo? 30 30 Digo Le voy a dar más PIB Que de repente mejoro PIB de 8 Y sí Mejoro a 41 De repente Va a mejorar más Y le programo más PIB de 12 ¿Qué pasó? Disminución Disminución de Compleancias Entonces Viendo ¿Ya? Viendo mi gráfico Presión-volumen Puedo buscar Cuál es el PIB Si hago esto ¿Qué hago? Regreso Al que tiene mejor Compleancias Entonces me quedo De PIB de 8 Porque acá La compleancias De 41 Eso me permite Ir jugando Ir titulando ¿Cuál es la mejor Gráfica para mi Paciente Para un momento Determinado? Esto es muy dinámico Hay que estar En la cabecera Al lado Programo Me quedo media hora O cero Le tomo los gases arteriales Analizo ¿Cómo maneja CO2? No Regreso Otra vez media hora Una hora Dos horas Voy viendo Eso no es solamente De un momento puntual Es en el tiempo ¿Y también depende De la persona En su pulmón? Por supuesto De la patología Que tiene Si es que hay Una persona normal Pues Y está en UCI Por un problema De aneurisma Su pulmón está Excelente Pero si está por COVID Pues el pulmón está destrozado ¿No? ¿Es para personas Que están En tu vaso O que están En los piracios O sea ¿El PIB Se va Va a poner En tu vaso 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 El PIB Tiene una Influencia Determinada En La gente En tu vaso Así es Bueno Creo que eso Lo dejamos Para el febrero Porque ya Ustedes están En colapso Si De ver Tenemos Gracias.